Muy buenas tardes a todos en el interior del país y a cada rincón a donde llega este mensaje, a nuestros maestros de México para decirles que no están solos. Hoy desde el Congreso de la Unión, decenas de diputados de todas las bancadas, sin distingo de partidos ni ideologías, coincidimos en la necesidad de exigir en un marco de legalidad y de respeto a las instituciones la urgente renovación de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, exhortando a la Secretaría de Gobernación y al Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje para que en el ámbito de sus competencias coadyuve a que la elección del CENTE sea en apego a derecho a las disposiciones democráticas sindicales. Como legisladora, desde que asumí este cargo, he luchado por los derechos del gremio magisterial al que pertenezco y he manifestado el interés de todos los profesores en una sola voz para exigir que emitan la convocatoria para la elección de la dirigencia del CENTE por tratarse de un tema que legitima la reforma laboral y brinda las garantías constitucionales de las y los trabajadores de la educación mediante el voto personal libre, directo y secreto. Derecho que las docentes y los docentes de México reclamamos para transitar hacia un sindicato legítimo que nos represente. Los maestros de México confiamos en un proceso justo, transparente y democrático que trascienda la vida magisterial mediante la justicia y el respeto a la ley. El liderazgo del CENTE es fundamental en su quehacer de la vida académica de México. Su activismo y su participación son elementales en su labor social y profesional. Reactivar sus objetivos mediante acuerdos que se ajustan a las nuevas condiciones de la vida de maestros y estudiantes en tiempos de pandemia. Son claro ejemplo del compromiso de la sociedad con el magisterio. La democratización y la renovación de la dirigencia del CENTE ha sido desde hace meses nuestra principal exigencia. Desafortunadamente, intereses particulares y las actuales condiciones del país impiden y retrasan cada vez más su conclusión. Esta vez los diputados federales, unidos en el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical y Social, mantendremos el espíritu de lucha por nuestros derechos y el de los niños y jóvenes a una institución libre y democrática a la altura de las necesidades que nuestro país lo demande. Por la aprobación de este punto de acuerdo y por el apoyo y consideración de todos mis compañeros diputados firmantes y a mis amigos presentes del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias a los medios de comunicación. Saludo con cariño y agradezco la asistencia de esta Casa del Pueblo, a las maestras y maestros que hoy nos acompañan. Con ellos hemos trabajado desde ya hace algunos meses a fin de impulsar un punto de acuerdo, el cual ya tiene registro en la Gaceta Parlamentaria, con el fin de realizar un exhorto enérgico y respetuoso al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que a la brevedad realice la renovación de la dirigencia nacional, la cual desde ya hace varios años no tiene hasta ahorita certeza jurídica. Como todos saben, el año pasado aprobamos una reforma de la cual acaba de hablar mi compañera Janet, para generar estas condiciones de democracia sindical en los procesos de renovación de los sindicatos y el cual debe ser universal, libre, secreto y directo. También el Senado de la República ratificó el convenio 098 de la Organización Internacional del Tratado, el cual establece lo mismo. En congruencia con las disposiciones legales señaladas, hacemos un llamado al CENTE a llevar de manera urgente y apegada a derecho, así como respetando los tratados internacionales su renovación sindical. En el punto de acuerdo, también realizamos un exhorto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que en apego a sus atribuciones vigilen y acompañen al CENTE en dicho procedimiento con el fin de que sean respaldados los derechos sindicales y políticos de todos los agremiados. También exhortamos a la Secretaría de Gobernación como responsable de la política interior de nuestro país para que vigile dicho proceso de renovación sindical. Quiero señalar que ya hemos dado muestra clara de que las y los diputados de Morena estamos del lado de los maestros, estamos del lado de la mejora de la educación y siempre hemos estado vigilantes de la transparencia, la legalidad y el combate a la corrupción. Es por ello que quiero referir que también nosotros estaremos pendientes como diputados de que el proceso de renovación de los sindicatos del apartado B y en especial del CENTE, el cual es el sindicato más grande de Latinoamérica, pues queremos que se respeten los derechos de los maestros, pero ellos, porque ellos también son nuestros aliados y de ellos depende en gran medida la mejora de la educación en México. La educación de nuestros hijos depende de todos los maestros de México. Reitero aquí el respaldo a las y los maestros de México y les agradezco que me hagan partícipe de este gran movimiento de transformación sindical. Agradezco a todos los diputados que nos han ayudado con sus firmas para que se dé en este contexto. Soy Guillermina Alvarado de Nuevo León y Nuevo León está con los maestros. Buenas tardes a todos los medios de comunicación, especialmente a la representación de cada uno de los grupos parlamentarios que nos acompañan, los diputados y diputadas, que nos han hecho el honor, el favor de ir trabajando sobre el punto de acuerdo. Son 138 diputados federales que firmaron este acuerdo. Decirles que el movimiento por la transformación de un sindicato libre, plural, democrático, incluyente, está conformado no solamente por una expresión política sindical, está conformado por varias expresiones políticas en donde tienen la cavidad todo aquel que quiera verdaderamente transformar en un ámbito de pluralidad y democracia nuestro sindicato. Quiero reconocer el trabajo y el apoyo que nos brinda cada uno de los diputados, los 138 diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, reitero, y especialmente a la diputada Janet Tellez, que es una compañera maestra que está sumándose con nosotros a estos esfuerzos, y a la diputada Guillermina Alvarado. Quiero decirles que les reconocemos que necesitamos el apoyo de todos ustedes como diputados, que nos sigan reforzando para poder llegar a una verdadera transformación sindical. No es una necesidad de un grupo o dos grupos. En este movimiento, reitero, están todas las expresiones políticas que se han querido sumar a ello, a este gran movimiento, en donde de manera urgente necesitamos ya esta transformación plural política con un nuevo sindicato, con un nuevo comité nacional y después seccionales. Queremos primero el nacional, para que a partir de ello vengan todos los movimientos que se tengan que requerir o cambios en cada una de las secciones sindicales de todo el país. Es una petición nacional. Los maestros estamos en la indefensión total y absoluta, no tenemos quien nos represente. Por esa razón, hemos acudido a cada uno de los diputados. Y reitero, diputada Janet, diputada Guillermina, que impulsaron la posibilidad de estas firmas y a todos los diputados que hoy nos acompañan, nuestro reconocimiento como movimiento nacional de transformación para un sindicato libre, democrático, plural e incluyente. Muchas, muchas gracias. Soy la profesora María Teresa Pérez Ramírez. Yo represento a varias secciones en la Ciudad de México, desde básica hasta media superior, en todos los subsistemas estamos trabajando con ellos. Gracias. Hola, buenas tardes. Primeramente quiero agradecerle a todas las amigas y amigos diputados, a todos los que tuvieron la oportunidad de poder firmar y respaldar con cada una de sus firmas el gran apoyo que necesita esta exhortación a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero lo más importante de todo para nosotros son las maestras y los maestros de México. Es muy oportuno señalarles a ustedes el reconocimiento y el agradecimiento para cada uno de ustedes y los que no están presentes, para que se pueda lograr este gran sueño que tenemos y lo queremos convertir en realidad. Tenemos dos años de estar luchando. Su servidor, Enrique Meléndez Pérez, del estado de Tamaulipas, integrante de Maestros por México. Y vengo a aportar, juntamente con muchos compañeros y compañeras maestras y maestros de todo el país para estar juntos en una gran, gran cabida y aportada hacia la transformación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El compañero Alfonso Cepeda, representante del Comité Ejecutivo Nacional, sabe perfectamente que está completamente ilegítimo, ilegal y creo que lo que ustedes están haciendo es poner en orden con las leyes, que es la casa del pueblo, aquí donde se construyen las leyes, que ustedes hace tiempo las aprobaron y únicamente lo que están ratificando la aprobación para que se pueda dar esta exhortación. Les agradecemos de nueva cuenta a todos ustedes y de verdad creo que a partir de estos días los maestras y maestros de México van a conocer la aportación que ustedes están haciendo para alcanzar la democracia sindical que está ya en ley y que además está acordada con los países de Estados Unidos, Canadá y México en el acuerdo en el Tratado de Libre Comercio y en el Convenio 98 de esto. Por esa razón, nuevamente por parte nuestra, personalmente a nombre de mis compañeros de Tamaulipas, como integrante de la Asociación de Maestros por México, para solidarizarme con todas las expresiones de lucha para poder alcanzar esta gran meta. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a las maestras y maestros de México, decirles que tienen el apoyo y ese gran compromiso de todos los diputados y diputadas. Nosotros representamos a la bancada del Partido del Trabajo y por supuesto que coincidimos con los compañeros, compañeras de Morena y quienes llegamos con ese gran compromiso de la Cuarta Transformación que representa a nuestro presidente de la República y que desde aquí estamos luchando porque esos cacicazgos en los diferentes sindicatos se acaben, que esos negocios y esos vicios en los que se corrompieron con los gobiernos neoliberales, se acaben. Por eso es que hoy en esta gran coyuntura de este gran movimiento de los maestros y maestras que están luchando porque se respeten sus derechos y porque haya una elección limpia, transparente y que ellos decidan, la bancada del Partido del Trabajo acompañará también en esta gran lucha. Por eso le pedimos a todas las instituciones que tienen que ver en ese gran compromiso que hemos hecho, que por favor se asuman y que apliquen la ley y que hagan el acompañamiento a los maestros para que sean ellos quienes realmente se comprometan en buscar a sus líderes que representen los verdaderos intereses. Como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social estaremos acompañando y pediremos que ya basta de tanta corrupción, de tanto apoderamiento de los sindicatos, que sean hombres y mujeres que realmente quieran pelear los derechos de los maestros y las maestras. Todo el poder al pueblo. Señores de los medios, señores de los medios, buenas tardes. Gracias a diputados, diputadas, por ese compromiso por la legalidad. Es lamentable que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación haya transitado en estos dos años de la Cuarta Transformación y todo el sexenio de Peña Nieto haya transitado en la ilegalidad. ¿Qué es el movimiento nacional por la transformación sindical? Es el eje aglutinador de miles y miles de maestros, de todas las expresiones que estamos peleando el rescate de la escuela pública, nuestro compromiso con la educación, nuestro compromiso con la nación, nuestro compromiso por la democracia. Tan es así que hoy exigimos democracia en nuestro sindicato. El último evento legal que tuvo nuestra organización sindical se dio en el estado de Quintana Roo en un congreso nacional. De ahí para acá, los consejos que ha realizado no son legales. El congreso realizado en Puerto Vallarta es ilegal completamente. ¿Por qué? Porque no fue convocado por la presidenta legítima y el estatuto lo marca. Ya nuestro presidente de la República dijo muchas veces, nadie por encima de la ley, nadie al lado de la ley. Por eso estamos aquí. Aglutinamos a miles y miles de maestros de todas las expresiones. Queremos democracia. Hace algunos meses el propio Alfonso Cepeda con su cómplice, Juan Díaz de la Torre, mandaron a hacer una encuesta y resulta que el 80 por ciento del Magisterio Nacional no quiere nada con esos dirigentes, nada con esos dirigentes espurios que no hacen más que perseguir, coaccionar. Tenemos la experiencia ahorita en Coahuila y en Hidalgo, donde con su partidito de Nueva Alianza estuvieron obligando a los maestros a afiliarse y a promover el voto para no ser perseguidos, para no ser cesados, para no ser obligados incluso a jubilarse. Hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con esos espurios no representa a nadie, no representa los intereses de la nación, no representa los intereses de la escuela pública y menos de la legalidad. Por eso estamos aquí y a este movimiento se han sumado miles de maestros, muchas expresiones, nos estamos poniendo de acuerdo. Sabemos que el rescate de la escuela pública y de nuestra organización sindical es primordial, es lo más importante y en eso sí le decimos a los diputados y a las diputadas y a los medios de comunicación, reconocemos, el movimiento nacional reconoce plenamente a estos diputados valientes que se atreven a transitar en el camino de la legalidad, a exigir legalidad a nivel nacional, a exigir sindicato libre, democrático, voto secreto, a exigir el cumplimiento de la ley. Por eso estamos aquí. Gracias, señores diputados, gracias diputadas. Le reconocemos su enorme esfuerzo y le reconocemos también el hecho de estar comprometidos con los maestros de este país. Seguro estoy que allá donde fueron electos fueron cientos o miles de maestros que depositaron su voto en favor de ustedes y hoy ratifican el compromiso que hicieron con la educación y con nosotros. Le reconocemos y vamos a democratizar este sindicato. es una necesidad, es una urgencia. Hasta pronto, compañeros. Gracias. Estamos a los órdenes. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos. Me da mucho gusto verlos por aquí. Armando Sartuche, diputado federal por Tamaulipas. Gracias. Gonzalo. Un saludo a Arte. Tu presencia aquí me compromete. ¿Verdad, compañera? Olga Juliana. Soy testigo de la lucha democrática que el movimiento magisterial ha estado haciendo. Y bueno, me permito usar brevemente el micrófono para decir lo siguiente. No se puede entender la transformación sin la educación. Y este tránsito, este transitar hacia la cuarta transformación tiene no mucho, tiene todo que ver con la aspiración que tenemos para la cuarta transformación en el país. Celebramos que hoy estén aquí, que se hayan acercado, que reciban el respaldo y el apoyo de este fuerte y sólido grupo de diputados federales que coincidimos en el movimiento, no solamente de ustedes. La transición no va a ser posible sin la transición que se dé en las organizaciones sindicales. La ley lo ha establecido muy claro en las nuevas reformas, donde los movimientos sindicales tienen que ser transparentes, con voto directo y secreto, respetuosos, justos y democráticos. Por esa razón, gracias compañeros, por esa razón brevemente decirles que celebro que estén aquí, las puertas están abiertas, los compañeros diputados seguramente seguiremos muy atentos a la carrera… a que se cumpla… es que aunque esté tapada, sí se escucha aquí de todos modos. Gracias compañera Guille, gracias, no hay que ser tan duros en este tema. Pero bueno… A que se cumpla el 123, gracias Olga Juliana. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por su oportunidad y repito, este es un movimiento en que la transición es de conciencias. La conciencia no vista específicamente desde la perspectiva moral o anímica, sino la conciencia como un nivel de inteligencia que nos integra a todos. Por eso estamos con ustedes en la búsqueda de una integración para poder transitar en el país a una mejor nación. Gracias, muy amables. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.